Hey, ¿qué pasa peña? ¿Sabéis que tienen en común los hermanos Quay, Svanmayer, Lutz Reininger, Segundo de Chomón, Filty Pet y Lihar Castle? El stop motion. Pues a estos nombres, que son clásicos del séptimo arte, hay que añadir uno nuevo. Uno que además, a diferencia de los anteriores, forma parte del underground hispanohablante. Os hablo de Muerte al Buen Cine. Un animador mexicano de apenas 23 años que apareció en internet el 31 de enero de 2021 con un corto llamado Parálisis del Sueño. Y que desde entonces ha continuado trabajando de manera totalmente independiente y sin ningún tipo de subvención, dejándonos una colección de cortos muy perturbadores, cargados de referencias cinematográficas y que nos hablan de la realidad más incómoda de México. Yo lo conocí a través de uno de sus trabajos titulado Leche Radioactiva, del que os voy a poner un fragmento ahora. ¡Suscríbete al canal! Lo que acabamos de ver no es simplemente una animación bizarra muy bien hecha con un toque gore, sino que de fondo está hablándonos sobre una verdad incómoda de la historia reciente de México y que está relacionado con los pocos escrúpulos que tiene su gobierno. En 1986 ocurre el desastre de Chernóbil, que más de uno conocerá por la excelente serie de HBO que reconstruyó lo que pasó. Cuando estalló el reactor 4, se desató una nube radiactiva que prácticamente cubrió toda Europa y cuyos efectos fueron devastadores. ¿Y qué tiene eso que ver con el corto que acabamos de ver? Os estaréis preguntando. Vais a flipar. Aunque seguro que muchos mexicanos ya conocen esta historia. ¿Estáis viendo cómo la mancha cubre Irlanda? Esto ocurre más o menos 10 días después del accidente. Pues eso afectó a sus campos de cultivo y a sus animales. Una de las cooperativas agrícolas más grandes de Irlanda, que era consciente de que la leche de sus vacas estaba contaminada con radiación, quiso quitarse de encima esa remesa. Primero se le intentó colar a los brasileños, que lo rechazaron, y después probaron con el Estado de México a través de la Conasupo. Y el gobierno la compró, pese a las advertencias de la propia Organización Mundial de la Salud y del embajador de Brasil en México, que estaba al tanto de la operación. En total, Liconsa, que era la sección de Conasupo encargada de distribuir la leche en el país, importó un total de casi 2.500 toneladas de leche, que tenía 20 veces más radiación de la permitida por los organismos internacionales. Si se permiten 150 berekel por kilo, esa leche tenía 2.750. El producto se distribuyó por todo el país para que ninguna zona se viese afectada más que otra. Eso es solidaridad. Seguro que los hijos de los funcionarios públicos que hicieron el negocio no la tomaron. En fin, ya para 1988 distintas organizaciones y particulares denunciaron públicamente lo de la leche, pero el mal ya estaba hecho. Nunca se hizo un seguimiento de las posibles víctimas ni de cómo afectó finalmente sobre la población. Pero volviendo con el tema, que no son los chanchullos del gobierno mexicano, sino el cine. ¿Muerte al buen cine para animar un minuto con tantos personajes como los que tiene leche radioactiva puede tardar entre un mes y un mes y medio? Tened en cuenta que él realiza su trabajo desde cero, y eso implica estar detrás de muchos procesos. Primero tiene que pensar qué quiere contar, luego realiza un historiboard en el que planifica cómo quiere los planos, más tarde moldea. Normalmente suele usar como material plastelina, como la que encontramos en cualquier papelería escolar. Lo hace con sus propias manos, no usa herramientas especializadas para realizar esa tarea. Es decir, usa cualquier elemento de andar por casa, como lápices y agujas, cuando le hace falta, claro. Respecto a esto, en una conversación que tuvimos me contó una anécdota bastante divertida. Desde pequeño le gusta jugar con la plastelina y hacer monigotes. Empezó moldeando cuando era muy pequeño, de hecho con figuritas de Angry Birds, que vendía a sus compañeros de clase. Eso le trajo bastantes problemas porque cuando sus profesores se enteraron de que estaba transando y vendiendo eso en el colegio lo castigaron. Y ya que estoy haciendo un repaso de sus primeros años, os voy a mostrar su primer corto que hizo cuando tenía 11 o 12 años. Se tituló Comercial de Red Bull, donde ella muestra algún que otro toque de genio, como estas lágrimas que caen de la vieja. Continuó ese mismo año con una miniserie titulada Ovejas Cocineras. Todos esos cortos los hacía con sus juguetes y con el móvil de gama baja que tenía por aquel entonces. Tras eso tuvo un parón de más de 5 años donde estuvo estudiando y creciendo como adolescente. Recuperó su afición en 2018 con un corto llamado Bajo Tierra, que jamás fue publicado y que cuenta la historia de un perro detenido por la policía que se dedicaba a justiciar a quien cometía violencia de género. El trabajo denuncia que cada día en México son asesinadas 7 mujeres, sumando en una década la friolera de casi 24.000. El tema de los altos índices de violencia que sufren en México queda retratado en varios trabajos suyos posteriores. Tal vez uno de los más escalofriantes sea La Bolsa, basado en una experiencia personal del propio artista, que en una ocasión se encontró partes de un cuerpo humano en una bolsa de basura. Cuando le pregunté sobre el hecho, me comentó que no es habitual, pero que en ocasiones esas cosas pasan en México. Ay, mi México mágico. En fin, que habla de uno de los problemas más grandes que tiene el país, el narco. La violencia que se ha desatado en los últimos años allí ha generado que se den situaciones muy, muy gores, como encontrar gente colgada con notas en los puentes, y otra serie de casos muy oscuros. El niño del corto que se encuentra a La Bolsa, cuando llega a casa y su padre le pide sacar la basura, le viene la escena a la cabeza, lo que le mantiene asustadísimo. Eso nos habla de cómo la población de allí acaba teniendo traumas por vivir en un entorno tan hostil, y de cómo el miedo acaba apoderándose de su realidad. Hace poco estrenó otro, os lo muestro porque tal vez sea un poco crítico. Se titula Chalancito. ¿Qué hemos visto aquí? A ver, vamos por partes. En México existe una casa que nunca tiene una leyenda urbana relacionada con la cantidad de accidentes que ocurren en el entorno laboral, fruto de las malas condiciones de seguridad. Cuentan las malas lenguas que en las construcciones de edificios altos se necesita el sacrificio de un Chalán, que es el ayudante del jefe de construcción, o de personas inocentes para que los cimientos del edificio resistan el paso del tiempo. Curiosa manera desde la cultura popular de guardar registro de una realidad vergonzosa, las pocas garantías que tienen los trabajadores. Mención especial a la canción que nos recuerda que conseguir una vivienda en México a día de hoy es algo casi imposible. Tal vez deberíamos dar las gracias al Air B&B este en las narices. Sobre las elecciones tiene varios. El primero lo realizó en el año 2021 y se titula Ellos Votan, donde podemos ver a un grupo de zombis ir a depositar su papeleta en las urnas. Es una rápida y velada crítica al sistema electoral que no promueve la reflexión, sino que busca el voto fácil y en el que los políticos tratan a sus votantes como sujetos sin cerebro. Creo que de esto ya hablamos en el vídeo de South Park Argentina. Ya lo mencioné, cuántas promesas se realizan que jamás se cumplen. En esa línea de mostrar el bombardeo electoral estrenó para estas últimas elecciones otro trabajo titulado Spot Político. Te lo suplico. Por favor, no me despegues. Quiero quedarme aquí en la pared. Por favor. Te lo pido. Si me despegas me va a doler mucho. Por favor. Por favor, no. Arráncame. Vamos a crecer seis más. Y en el que deja clara su postura de que vale la pena arrancar a cualquier político de las calles. Hay un tercer trabajo que cerraría una posible trilogía electoral con un personaje que ha inventado que representaría a la clase política de su país, titulado en Un México Lobotomizado. Hola, te habla Velázquez Cebuda y quiero Un México Lobotomizado. Un México donde todos los niños y las niñas tengan acceso a una lobotomía. Este 2 de junio, vota por Un México Lobotomizado. Con aires de spot publicitario de campaña, Velázquez Cebuda pide que las nuevas generaciones sean bien ignorantes, porque nada, como un pueblo estúpido para mantener el control. Aquí podría dedicarle un rato a hablar de cómo cada vez los programas educativos que implementan los países están más vacíos de contenido, buscando que a la ciudadanía le cueste cada vez más descifrar su realidad. ¿Os fijasteis en el detalle de la Guardia Nacional de fondo enterrando cadáveres de colegiales? Pues es una pequeña referencia a la masacre de los 43 de Ayotzinapa, del que hace ahora una década. En 2014, para quien no lo sepa, un grupo de estudiantes se vieron en medio de la violencia generada por policías y narcos. Y yo qué sé, creo que este 2 de octubre, continuando con el ciclo anual homenaje a las víctimas de Tratelolco, profundizaré en ese caso. Volviendo con el corto y la escena de la Guardia Nacional. No es algo que yo me haya sacado de la manga, aquí tenéis el pantallazo donde le pregunto a muerte sobre esa escena, porque me llamó la atención, él lo explica mejor. Y dejando de lado lo que hace y fijándonos un poco más en sus detalles, hay algo de su trabajo que me encanta, y es cómo presenta cada corto. Puede aparecer su nombre entre los tendones de un niño, como en el hambre, en el ala de una mosca, como en la bolsa, en unos cereales, como en perro comiendo cereal, como graffiti en el día de elecciones, como imanes en la nevera, en similares, o en cajas de juguetes, como en día de reyes, o en un lápiz, en charly charly. Todos sus cortos, que a primera vista aparentan ser grotescos y poco más, tienen una lectura entre líneas con una fuerte y dura crítica social al lugar donde nació y donde vive, México. A eso hay que sumar que prácticamente en todos sus trabajos encontraremos alguna reflexión cinematográfica. Os muestro un vídeo donde él mismo nos desvela algunas. Otra cosa que le distingue del resto de animadores es su obsesión por las texturas, algo que se nota mucho en su trabajo. Cuando le pregunté sobre eso, me comentó lo siguiente. Elegí el stop motion por las texturas. Siento que las texturas y las cosas que quiero expresar son más por la repulsión y por el asco que cosas que se podrían considerar bellas. Siento que el stop motion es un buen medio para plasmar esas cosas. Profundizando más, en esa conversación me dijo que considera que la plastilina es un buen elemento para trabajar el horror corporal, porque tiene un parecido con la piel humana, aunque es algo diferente. ¿Recordáis que para hacer un minuto de animación tardaba entre un mes o un mes y medio? Bueno, pues no lo ve como un trabajo duro, es algo que le apasiona y no tiene una rutina establecida como tal. Se plantea metas de trabajo para un día y lo hace hasta que acaba. Para él animar es como una forma de meditación, de abstracción. Le cuesta hacer guiones por eso trabaja directamente en Storyboards, que de alguna manera le ayudan a desarrollar la narrativa a la vez que entiende visualmente qué cosas necesita para realizar el trabajo. Actualmente tiene 22 años. Ha aprendido técnicas de animación, ¿sabéis cómo? Por tutoriales de YouTube. Y lo mismo para hacer los decorados, los detalles y los efectos especiales. No estudió animación en ninguna escuela, pero sí algo relacionado con el mundo del artisteo. Hizo teatro y acaba de terminar. Realmente, por lo que me dijo, quería estudiar cine, pero para entrar tienes que aprobar un examen. Y antes de eso, empezar con otra carrera, así que entró en teatro. Se enamoró de la actuación y, lo dicho, la terminó este año. Aún así, en ocasiones, durante ese tiempo ha estado entrando como oyente a clases de la Escuela de Cine. Muerte Albuencine es uno más de los artistas que ha formado parte del proyecto del Festival de Cortos de la Filmoteca. Y de hecho, La Ratilla este año ganó el premio a Mejor Corto Animado. Ah, pero no lo logró él solo. Hubo otro que empató con él. Se llama Dougie Jones, es de Argentina, y también os recomiendo muchísimo su trabajo. Es otro chico del que valdría la pena dedicar un vídeo. En fin, que en septiembre se hará la sexta edición de este evento, que intenta potenciar la creación independiente y el talento, y daros un espacio para visibilizar vuestros trabajos. Al calor del festi han surgido un montón de proyectos paralelos. Por ejemplo, hace ahora justo un año presentamos una película de animación que estrenamos de manera independiente en más de 120 pantallas grandes por todo el mundo hispanohablante. Lo hicimos hablando y coordinándonos. Fue algo sin ánimo de lucro para visibilizar el talento de la peña. Pero no es el único. Hay muchos más proyectos que nacieron al calor del festi. Por ejemplo, Colabori, creado por unos chicos que participaron desde el primer año. Ellos hicieron una plataforma para gente del mundo audiovisual. Es una web completamente gratuita en la que se puede buscar tanto proyectos en los que trabajar y colaborar como publicar anuncios para encontrar gente que quiera participar en tu movida. Cada mes se publican unos 30 nuevos que buscan perfiles de todo tipo. Empezaron de la nada trayendo una iniciativa creada por y para la gente del mundo audiovisual. Y lo mejor de todo, es gratis. Actualmente tiene más de 3.000 artistas registrados. Bueno, pues resulta que me escriben estos chicos hace unas semanas para contarme que una multi ha querido comprar Colabori para transformarlo en una basurilla privada. Ya sabéis, que sea de pago. Parece que han visto que la autogestión funciona y que detrás de su idea puede haber un buen negocio. Nuestros compas se han negado por lo que la empresa ha decidido crear su propio Colabori. De pago. Sorpresa para nadie. Ante esa tesitura, la respuesta de Colabori es abrirse en LATAM. Próximo destino, México. Así que estad pendientes, que dentro de poco darán más información. Todos los que estamos en este mundillo sabemos lo difícil que es ser artista. Por eso, no quieren cobrar nada a las personas que luchan por sus sueños. Y yo que sé, reflexionando sobre esto, se me viene a la idea una cosa. De nuevo, nos encontramos con otro caso más de intentar tirar abajo un proyecto cooperativo por y para la gente. Os recuerdo que el 15 de enero a mí me llevarán a juicio por pirata, donde me piden dos años y medio de prisión y un millón de dólares. El objetivo de eso es arruinarme la vida y que os sirva como ejemplo a vosotros de que estáis mejor quietitos, callados y sin hacer nada. El capitalismo se organiza y sabe que su mayor problema no es el comunismo, ideología probada y fracasada en el siglo XX, sino la autogestión y el tener una forma de vida libertaria. Tal vez por eso lo usa la extrema derecha como fantasma en su propaganda, creando un enemigo débil que saben que pueden derrotar dialécticamente, es decir, llamar libertario a un anarcocapitalista. Y es que lo que les preocupa de verdad es que en esta era digital nos autoorganicemos, les demos la espalda a sus mierdas mercantilistas y trabajemos y hagamos sin el dinero nuestros proyectos, que es con lo que nos extorsionan para que les hagamos girar la rueda. Ya sabéis, lo del trabajo, asalariado y ta ta ta. Eso es lo que más les preocupa, por eso cada vez que surge algo como Colabori, la Z y la W o lo que sea usarán sus herramientas para apoderarse de eso. Primero lo intentarán comprar, luego te buscarán las cosquillas usando el sistema judicial diseñado por ellos mismos, así que lo único que puedo deciros es, ante su violencia, nuestra resistencia. En septiembre de este año haremos el festival de cortos. Sumaros, creemos juntos y luchemos por otra realidad. Fecha límite para entregar vuestros trabajos el 26 de agosto, o bueno, ¿por qué no? Os doy 10 días de gracia hasta el 5 de septiembre, así que eso, espero vuestros cortos. Pero volviendo con nuestro compa, muerte al buen cine. A lo tonto, sin darse mucha cuenta y con tan solo 22 años, se ha convertido, tal vez, en el animador independiente hispanohablante más importante dentro del stop motion. Y es que muerte al buen cine es un gran ejemplo de autogestión y de cómo, con mucho talento y más ilusión, se pueden hacer cosas. Y la verdad es que con esto no está ganando mucha plata. Para financiar sus proyectos tiene Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, además de Patreon, pero en todos tiene muy pocas ganancias. Así que os invito a apoyar una de las promesas de la animación hispanohablante. Yo, por mi parte, si os ha gustado esta pequeña presentación a su trabajo, podría dedicarle otro vídeo descifrando lo que nos quiere contar en el resto de sus cortos, pero eso depende de la peña. Si queréis más de este artista, solo escribidmelo en la sección de comentarios. El cine es nuestro, pero para que lo siga siendo, debemos organizarnos. Os invito a copiar, difundir y distribuir este mensaje por toda la red.